Sergio Mayer sobre su hijo, prefiero que me odie a ser su alcahuete habla sobre el distanciamiento con su hijo aunque Sergio Mayer, de 51 años, se ha mostrado renuente a hablar de las adicciones de su hijo, por las cuales estuvo internado durante cuatro meses, febrero a junio pasado, en una clínica de rehabilitación, nos recibió en su hogar para contarnos de la educación y los principios que le ha dado a su hijo prefiero que me odie por las cosas que hice por él, a que me reclame, porque no, me enseñaste valores o me obligaste a ser responsable, nos comentas que lleva seis meses sin tener comunicación con tu hijo, he intentado acercarme a él, pero aunque suene increíble, no sé dónde está, no tiene celular y no puedo comunicarme con él, le he enviado mensajes con uno de sus amigos y con Natalia, madre de su hija, le daré su tiempo. Hay algo que le quieras decir a Sergio, que siempre tendrá las puertas de mi casa abiertas y que si regresara conmigo, lo aceptaría toda la vida, con sus defectos y virtudes, lo amo con todo mi corazón y por eso es que no me meteré más en su vida, aunque le seguiré llamando la atención si algo no me gusta. Me encantaría verlo, abrazarlo, platicar con él y con su hija, quiero verlo crecer como padre y ser humano, concluyo. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.